¿Cómo será? Es posible que no sea real Una señal me sirve para librarme Cada mañana es nueva Todo vuelve a empezar Va despertando un sueño Para dejarme La cereza de pobre ser Que es culpable De todo vuelve El destino me encontrará Construyendo la realidad Los caminos me llevarán Donde siempre quise Donde siempre quise Donde siempre quise Llevar Donde siempre quise 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 Y donde siempre quise Se puede low La realidad Los caminos Me llevarán Donde siempre quise Donde siempre quise Donde siempre quise Llegar Muchísimas gracias Muchas gracias, no olvides Qué lindo estar acá esta noche Estoy muy contento Primero que nada quiero agradecer a toda la Secretaría de Cultura Por la invitación A la participación en este disco También le quiero agradecer a Marcos Que fue el encargado de que todo esto sonara así este día Y también en el disco A los músicos que me acompañan Federico Pérez en la guitarra Dani Sánchez en bajo Federico Pérez en los arreglos y guitarra Y le doy a Mina Heredia en los coros Joaquín Martínez Pérez en la sala Muchas gracias nuevamente Un placer ser parte de esto Soy muy feliz de hacer música aquí en mi ciudad Y mucho más de participar en este disco Así que disfruten a los demás artistas Y disfruten este disco Muchas gracias Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida misma Es todo un canto De esta manera Damos la bienvenida A todos y todas A esta noche de reencuentro De talento De arte y pasión Por la música Con alegría y emoción Nos convoca a la presentación oficial Del disco Zapala canta Volumen 2 Nos acompañan En esta maravillosa Velada cultural El intendente de nuestra ciudad Carlos Co. Maninizar Presidente del Consejo Deliberante Víctor Chávez Diputado Provincial Javier Rivero Secretaria de Gobierno Modernización y Turismo María Belén Aragón Ministro de las Culturas Marcelo Colona Concejal Raúl Rossi Gabinete Municipal Y los principales protagonistas De esta noche Músicos Locales Medios de Prensa Y Público en general Teniendo en cuenta Los fundamentos Que dieron lugar A la concreción Del proyecto Zapala Canta Así como la repercusión Expectativas Y ganas de participar Que generó En los y las músicos Y músicas Zapalinos y Zapalinas Que por diversas razones No pudieron compartir Su arte En el primer volumen Del CD Y convencidos De esta forma creativa Necesaria Y inminente De hacer tangible Un trabajo solidario Mancomunado Y que resguarda El acervo cultural De nuestra comunidad Es que nos propusimos Dar continuidad A la revalorización De talento De nuestros artistas Zapalinos Mediante la concreción Del segundo volumen Del disco Zapala Canta En esta oportunidad Participaron Los siguientes artistas Jimena Salinas China Town Taye M Israel Gioni Pedro Guzmán Nicolás Hermosilla Anavela Hermosilla Joaquín Martínez Agostina Calderón Disonando Los Ángeles del Recuerdo La Ventolera Somos Willy Sol de Frente Mi socio El Win Nicolás Pérez Y Carolina Heredia Un fuerte aplauso Para todos Y cada uno de ellos A continuación Compartirá con nosotros Unas palabras La Secretaria de Cultura De la Ciudad de Zapala María José Rodríguez Bueno, muy buenas noches Para todo el público presente Hoy mis palabras Van a ser cortitas Porque en realidad Lo que hoy engloba Este encuentro Es gratitud Agradecerles A las autoridades Que bueno Para llevar todo Proyecto a cabo Hay mucha gestión Un trabajo por ahí Invisible Y que sin el apoyo Y el respaldo De quien corresponde No sería fácil Este camino Así que muchísimas gracias Y gracias por estar aquí presente Gracias al señor ministro Por acompañarnos En esta oportunidad A Javier Bueno Carlos Que no nos deja nunca solos Compañeros De gabinete Y concejales Y el agradecimiento Es un trabajo más grande A pesar de que Acá está la luz No los puedo ver Pero les agradecemos Muchísimos a los artistas Porque la verdad Que tienen un talento Zapala Ténganlo en cuenta Ministro Zapala Tiene un cúmulo De artistas En todas sus áreas Los podemos demostrar Día a día En cualquier actividad Que lleguemos a cabo Teatro Música Danza Pintura Y son muy dadivosos Al momento de participar En la actividad Que sea uno lo llama Y siempre están dispuestos Entre ustedes Como compañeros Con el público Con su conocimiento Con su saber Y sobre todo Con la calidad Que tienen como artistas Con su talento Así que muchísimas gracias Hoy cada uno Va a recibir Un pack de CD Que los pueden vender Que los pueden regalar Que los pueden tener Como recuerdo Sabemos que hay Otras tecnologías Por ahí son más difíciles En el municipio Alcanzarlas Pero bueno La manera más tangible De poder tener Reservado El patrimonio Y su talento Es a través de un CD Así que Inmensamente agradecidos Todos los que Hacemos Cultura Y yo creo que Cada uno que escuche el CD Va a estar agradecido De poder compartir Lo que han hecho Así que disfruten Esta noche De ustedes Y a seguir brillando Que lo hacen magnífico También invitamos a dirigir Unas palabras Al ministro de las culturas De la provincia de Neuquén Señor Marcelo Colona Hola Muy buenas noches A todos y todas En principio Muchísimas gracias A la Municipalidad De Zapala A Carlos A María José Mi comunidad Secretaria de Cultura De la localidad Emocionado Agradecido Por la invitación Felicitar A los protagonistas A los músicos Y a las músicas Que hacen posible Agradecer A la política pública Que visibiliza A nuestros artistas Como un patrimonio cultural Es importantísimo El disco físico Además Que deja una huella Deja un camión Y deja El talento De los artistas Plasmados Este disco Lo vamos a llevar También como el primero Al Banco de la Música De la provincia de Neuquén Vamos a A difundirlo Con todo el material Que se está Utilizando en el banco Con nuestros músicos Y músicas De toda la provincia Y decirles que No solamente Este gran talento De Zapala Sino que Zapala Es portadora De la historia De la cultura De nuestra provincia Muchos referentes De la cultura De nuestra provincia Son de aquí De Zapala Y en ese sentido Contarles Por último De que por eso Hemos elegido A Zapala Para hacer adelante Un gran encuentro Con grandes referentes De la música andina De la música latinoamericana Así que el día 6 y 7 de mayo Vamos a tener A músicos y música De toda la provincia De ese género En el primer Encuentro provincial De música andina Aquí en la ciudad De Zapala Así que muchísimas gracias Por la voluntad Muchísimas gracias A todo el público Y gracias por la invitación Y felicitaciones A todos los artistas Convencido De que una de las formas De dar A los tiempos De crisis Es una de una actitud Resiliente Y activa Nuestro intendente Ha alentado A la concreción De este CD Como una manera De ser tangible Mediante su grabación Un trabajo solidario Y mancomunado Que permita resguardar El acervo cultural De nuestra ciudad Invitamos al señor Carlos Coman Inizar Intendente de la ciudad De Zapala A dirigirnos unas palabras Gobierno Víctor Presidente del Consejo A todos los vecinos Y vecinas de la ciudad En especial Como dijo el locutor A los que son protagonistas hoy A todos los músicos Que son parte De este volumen 2 De Zapala Canta Y también a los que ya fueron parte En el volumen 1 Muy buenas noches A todos sus familiares La verdad que contento Y No lo voy a hacer muy larga Sino Venir nuevamente A cumplir con Con la palabra que tuve En su momento Que fue Como le dije a María José No estoy en contra De que vengan espectáculos A nivel nacional No estoy en contra De espectáculos De otros lados Sino que primero Tenemos que empezar Por la cultura nuestra De Zapala De la zona De la región De la provincia Así que Como le decimos En el primer Zapala Canta Que fue un éxito De los chulos Si Dios quiere Aquí está el Zapala Canta 2 Por eso María José Te pido Que si Dios quiere Este año Puedas empezar Ya con la convocatoria Para que podamos grabar Este tercer año de gestión El volumen 3 De Zapala Canta Así que También agradecerte Al ministro Marcelo Por No la donación Sino Como dato Por prestarnos Los instrumentos nuevos Para que Las orquestas nuestras Que están ya Trabajando Bajo La órbita Y el mando de Rulo Que debe estar por ahí Estos instrumentos De música andina Que bueno Seguramente Después lo van a poder ver Agradecerte También agradecerte Por elegir a Zapala Para poder hacer Este primer festival Seguramente va a ser Un éxito Algo novedoso En la provincia Así que A disfrutar Nuevamente Todo esto Que estamos logrando Entre todos Y agradecerle A todo lo que hace En Cultura Porque realmente Zapala está volviendo A hacer ese faro Como dijo el ministro En el interior De la provincia De Neuquén En el interior De la República Argentina De acá Han salido Muchas personas Que han hecho Y van a seguir haciendo historia A nivel mundial A nivel país A nivel provincia Y a nivel ciudad De la cultura Así que felicitaciones A todos Y vamos por mucho más Gracias La música Es sinónimo De libertad De tocar lo que quieras Y como quieras Siempre que sea bueno Y tenga pasión Que la música Sea el alimento Del amor A continuación Invitamos al señor Presidente Del Consejo Deliberante Víctor Chávez Hacer entrega De la Declaración De Interés Legislativo Municipal Por la concreción De este gran proyecto Al señor Intendente Carlos Copan Y a la Secretaria De Cultura María José Rodríguez Y a dos músicos En representación De quienes participaron En el CD Cine Zapala Canta Voz Aplausos Aplausos Buenas noches A todos Quiero ser breve Pero contarles un poco La historia De esta declaración Que fue votada En el Consejo Liberante Por unanimidad Cuando vivimos El Zapala Canta 1 La verdad que Estuvo un éxito Total Los artistas Como dijo bien María José Recién Que tenemos El Zapala Son increíbles Nosotros nos pusimos A trabajar En esta declaración Y fue aprobada Con unanimidad El día 21 de octubre Del año 2021 O sea El año pasado ya Sabiendo el éxito Que había tenido El Zapala Canta 1 Pensábamos En lo que iba a ser El Zapala Canta 2 Que habiendo visto Los artistas Que iniciaron Esta noche Esta jornada Esta velada Va a ser una noche Increíble para todos Así que Si no iría a grabarles De eso Felicitar a María José Obviamente A Carlos Que viene haciendo Dándole una Una identidad Cultural A nuestra ciudad Que hacía muchos años Que no se veía Y un trabajo increíble En nuestra cultura Y valorizando Justamente A nuestros artistas Los zapalinos Y obviamente Al ministro Obviamente Al gobierno De la provincia Que también Nos apoya En estos eventos Tan importantes Que hacemos Que no podemos Dejar de mencionar Lo que vimos El fin de semana Pasado Así que bueno Muchísimas gracias A todos Y esto es de todos Conmigo De las semantes Estoy a llorar Desde lejos Tu agua pura Y de la gente De todos los añejos De la misma forma Invitamos al señor Diputado Provincial Javier Rivero A hacer entrega De la declaración De interés legislativo Provincial Por la grabación De este CD Al señor intendente A la secretaria de Cultura Y a músicos presentes Bueno Buenas noches A todas Todos La verdad que Estuve muy contento Estuve muy feliz Y realmente Siento orgullo De formar parte De este presente De Zapala Carlos María José Concejales Todo el gabinete Ministro Gracias Muchas felicitaciones Por el trabajo Que realizas María José Por todo tu equipo Y nosotros también También Al igual que el Consejo De Liberantes En el 2021 Un año difícil Un año triste Un año con mucha Inceptidumbre Y miedo Sacamos de Zapala Cantabuno Y la verdad que A través de Ustedes Que a través De su arte A través De sus letras Pudieron lograr Un poco De lo que necesitamos Y nos Facilitaron Atravesar Es un momento Difícil Que estábamos viviendo Y acá estamos Con el Zapala Cantados En la misma Sintonía El mismo espíritu Por eso Agradecerles A ustedes Y felicitarlos Por el trabajo A cada uno De ustedes A los artistas Cantoras Y cantoras De nuestra ciudad Y no quiero Dejar de mencionar Al vicegobernador Marcos Coman Que a través De su acompañamiento Y apoyo Ha logrado Que este proyecto Salga Y lo podemos Estar Viéndolo hoy Por segunda vez Y podamos hacerlo Por tercera vez Con Zapala Cantatriz Como diputado provincial Voy a ser Diputado provincial Y impulsor De este proyecto Voy a hacer entrega De la declaración De interés De la honor A legislatura Al intendente Carlos Coman A María José Al ministro Y obviamente A ustedes Que son los más Importantes que tenemos Gracias Gracias Aplausos 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 Sus lentes Imágenes Que describen Que describen Y muestran El Digipack El Digipack Del CD Podemos encontrarnos Con algunas De esas fotografías Que revelan La identidad De nuestra querida ciudad Invitamos A los participantes Y ganadores Del concurso De fotografías Zapala en postales Cuya primera edición Se realizó El año pasado A recibir un presente Por su participación En primer lugar Mencionamos A Martín Rodríguez Primer lugar Categoría profesional Con su obra Tarde en el Michacheo Él nos encuentra presente Pedimos un fuerte abrazo Aplausos Le invitamos A subir A César Soria Con sus obras Cerro Michacheo Zapala E Historia del Ferrocarril En la última Obtuvo el segundo lugar De la categoría profesional A Martín Rodríguez A Martín Rodríguez Fuerte el aplauso Aplausos Aplausos M Otra Sip A Martín Rodríguez Por internet A Martín Rodríguez Vorsor A Martín Rodríguez De la categoría divisible Nunca más volvó Nunca más la vi Nunca más Susbrahim Mi nombre Junto a mí Con esa misma voz Que dijo ¡Adiós! 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 ... Invitamos a Noelia Benítez con su obra Monumento al Bicentenario, Primer Lugar Categoría General. Es un peaje, es un peaje, es un peaje Mierda de viaje, no Ese amor para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más yo la vi Nunca más su voz no fue mi nombre junto a mí Procedemos a invitar a Julián Picagli con su obra Ciudad de Atardeceres Cabe destacar que si alguno no se encuentran presentes serán mencionados de igual manera y vamos a pedir un aplauso fuerte por ellos Invitamos ahora a Mariela Torrecín con su obra Díaz Fuerte el aplauso para ella Invitamos a Guillermina Quiroga con su obra Aguardando el Momento A Nora Parra con su obra El Tren de la Vida Fuerte el aplauso para ella A Nora Parra con su obra Aguardando el Momento Procedemos a invitar a Marcos Ceballos a recibir un presente en agradecimiento a su labor y compromiso con este proyecto Marcos A Nora Parra com su obra Aguardando el Homero A Nora Parra... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Invitamos a las autoridades a tomar asiento y a continuación recibiremos a Bentolera presentando el tema del CD María Sabina. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alma, soy la mujer del día, soy la mujer que vaciará el sol. Aquí traigo mi rocío, mi rocío fresco, mi rocío transparente, mi rocío. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira, soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla, soy la mujer del alma, soy la mujer del día, soy la mujer que vaciará el sol. Remolino, mujer, dos mujeres, águila, la que se ponen, que la mujer constelación, aerolito estrella, luz estrella, luz. Constelación, huérachito, constelación, bastón pa' subir al cielo, flores, agua limpia donde ve, mar estrella, luz, remolino, remolino, adentro voy. Constelación, huérachito, constelación, bastón pa' subir. Constelación, huérachito, constelación, bastón pa' subir al cielo. No todo mi lenguaje está en el libro que me fue dado. Soy la que lee, soy la intérprete, ese es mi privilegio. Mi sabiduría no puede enseñarse, por eso te digo que mi lenguaje nadie me lo enseñó. Es el lenguaje que dicen los niños altos al entrar al cuerpo. Los ignorantes nunca podrán cantar como los sabios. Constelación, huérachito, constelación, bastón pa' subir al cielo. Me sumerco un camino por el abajo, puedo buscar en las sombras y el silencio muy abajo. Abajo de las raíces y del agua, del barro y de las piedras. Otras veces haciendo muy arriba, arriba de las montañas y de las nubes. Al llegar a donde debo, miro a Dios, miro a la gente buena. Allí se sabe todo, de todos, de todos, todas. Porque allí está todo claro. Vengo de un lugar sin tiempo, vengo de un lugar sin frío, leyendo palabras sabias y secretos del desierto. Llevo un vestido humilde que se mezcla con el viento, con los hongos, con la hierba. Vine a curar el alma, a curar el cuerpo. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira. Soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alma, soy la mujer del día, soy la mujer que vaciar el sol. Soy la mujer que canta, soy la mujer del día. Soy la mujer que mira. Constelación, guarache, constelación, bato pa' subir. Constelación, guarache, constelación, bato pa' subir al cielo. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira. Soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alma, soy la mujer del día, soy la mujer que vaciar el sol. Soy la mujer. Soy la mujer que canta, soy la mujer que mira. Soy la mujer que anda, soy la mujer que brilla. Soy la mujer del alma, soy la mujer del día, soy la mujer que vaciar el sol. Soy la mujer. Soy la mujer que vaciar el sol. Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura, a María José. Muchas gracias por la convocatoria, a todo el plantel que está acá. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, un fuerte abrazo a todos los músicos que están acá. Es muy emocionante estar acá, arriba, con toda esta gente, con todos estos músicos grosos. Así que, muchas gracias. Fuerte el aplauso para Ben Toñera, presentando su CD, María Sabina. Recordamos a los presentes dejar por favor los celulares en vibrador. Acuérdense que después de que terminemos el día de hoy van a poder conseguir el CD de su artista favorito a partir del día de mañana. Ahora es el momento de realizar la entrega de presentes y de CDs. Por ello, invitamos a los artistas de Zapala Canta Vol. 2 a subir al escenario. Queremos agradecer y destacar la presencia de los artistas que participaron del CD Zapala Canta Vol. 1 y que hoy se encuentran acompañando y alentando a sus pares. Recordamos que los CDs que se entregan a los músicos pueden ser utilizados para su venta o como material de distribución para difusión. Se invita también al escenario al señor Intendente, Carlos Kaufman, a la Secretaria de Cultura, María José Rodríguez, al Presidente del Consejo Deliberante, Víctor Chávez, al Diputado Pargovincial, Javier Rivero, y al Ministro de las Culturas, Marcelo Colona, para realizar la entrega de presentes y CDs. Mientras se van acercando al escenario, les contamos que el 10 de marzo se abrió el ciclo de muestras en la Sala de Arte Marta Soch. En esta oportunidad y por primera vez después de la pandemia, llega a nuestra ciudad la muestra itinerante de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. La colección de cartas de la dictadura podrán visitarla de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 21 horas, los días sábados de 17 a 21 horas. También los invitamos a participar del show musical del día 26 de marzo del artista local Carolina Heredia y el grupo de San Martín de los Andes, Femina, en el Cine Teatro Municipal, 21 horas. Entrada libre y gratuita, los esperamos a todos para participar de una hermosa noche junto a estos artistas. Ángeles del Recuerdo presentan Cuando se acaba el amor. Es un grupo conformado en el año 2022 de Música del Recuerdo con su director musical, uno de los creadores de Los Ángeles del Recuerdo, Luis Gacitúa, presentándose en diversos lugares de la provincia. Actualmente realiza presentaciones en formato trío debido a la pandemia, lo conforman Luis Gacitúa, Luis Muñoz y Franco Valenzuela. Actualmente realiza presenta cuando se acaba el amor. Actualmente realiza presentaciones en orgullosos de los días, obvio a la luz de la gente, lo conforman Luis Gacitúa, Luis Muñoz y Franco Valenzuela. Actualmente realiza presentaciones en formato trío debido a la comunidad, lo conforman Luis Gacitúa, Luis Muñoz y Franco Valenzuela. De los principios de la comunidad, la comunidad, los hechos de los compañeros de Con los eventos de la comunidad, los hechos de la comunidad, no se ha pasado cuando se acaba el amor. Aparante presenta Le Pido a Dios, con 22 años de trayectoria en diferentes escenarios de la provincia, recorriendo diferentes estilos musicales, compartiendo con músicos locales y también representando a Zapala en lugares como Buenos Aires, Entre Ríos, fiestas populares como la del tomate, fiesta de la manzana y una tía por Chile. La música es una definición de cada persona que la sabe apreciar y hacer sentirla en sus corazones, es lo que me propongo lograr en cada escenario. Buenas, el aplauso. Invitamos a subir al escenario a Nicolás Pérez, presenta Afterglow, acompañado por Tulio Gásquez. Nicolás Pérez, músico nacido en la ciudad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, que ha vivido en varios lugares y hace más de 10 años reside en la ciudad de Zapala. Comenzó sus estudios de guitarra a los 9 años y tocó y cantó el público a partir de los 11, fundando su primera banda a los 15 años. Su principal estilo es el rock, pero también ha incursionado fuertemente en géneros tan disímiles como el clásico jazz, tango y funk. En el año 2007 se recibió un licenciado en guitarra clásica en la Universidad de La Plata, multi-instrumentista ha tocado y grabado varios instrumentos. Fuerte el aplauso. Invitamos a Pedro Guzmán, presenta Olvidarte Nunca. Pruebas que decís, me trajo vuestras vidas, pero a mí, olvidarte nunca, si por contigo, olvidarte nunca. Otras primaveras habrán en mi vida, si tú me soñaste. Fuerte el aplauso para Pedro Guzmán, si yo soy tu día. Música que suena de fondo, Olvidarte Nunca. Olvidarte nunca. Si por contigo, Olvidarte nunca. Invitamos a subir al escenario, a mi socio El Wing, presentan Tren al Sur, integrantes María Soto, Nano Laurín, Pablo Hernández y Alejandro Zúñiga. Olvidarte nunca. Olvidarte nunca. El corazón está saltando porque viergan las tierras donde hay un hombre de nuevo. Noticia, atentorio, alegras del corazón Fuerte el aplauso para tu socio El Wink Te lo entro, no lo sé Invitamos a Sol de Frente, presentan Escuelas Llenas Integrantes, Matías Palacio en la batería Fabián Tardoso en el bajo Juan Maliqueo en la guitarra Jorge Sandoval, segunda guitarra Viqueza Zaglera, percusión Jonathan Morales, teclado Manuel Ormachea, trombón Camilo Soto, trompeta y coros Jonathan Parada, saxo, tenor y coros Maximiliano Vega en voz Son de frente de una banda que se rugió hace más de 10 años en el Alto San Marino Este tiempo ha sufrido varias transformaciones en cuanto a sus integrantes Pero han seguido siempre estiles a su estilo En cuanto a su periodo musical, se define como reggae Fuerte el aplauso Invitamos a subir al escenario a Chinatown Presenta Otro Camino La China, Javier Sandoval Salva Yari Kilsi Karen Bogoli, conocida como Chinatown Artista musical de Hip Hop Vive en la ciudad natal Zapana Provincia de Neuquén Ayudó a personas en contexto de vulnerabilidad Y consuma a través del dictado de talleres de música a la comunidad Es artista internacional dentro de la música Compositor e intérprete de música urbana Incursionando hace 15 años en el ambiente Donde se formó en dos academas Estudiando canto, piano y bajo Ha organizado varios eventos musicales a nivel comunitario Dentro de la ONG Actualmente su proyecto de hace 3 años se basa en el género del Hip Hop Funcionando con otros géneros musicales Sus colaboraciones han sido a nivel nacional e internacional Y se ha presentado en varios lugares Fuerte el aplauso Invitamos al escenario a los chicos de Talle M Presenta Díaz Es una banda musical que reversiona canciones de rock Creada en el año 2019 por jóvenes apasionados por la música La misma se encuentra conformada por Enzo Divertolo en pos y armónicas Octavio Soteras en batería Salvador Pérez en bajo Matías Fritos en guitarra principal Y Alba Souza Salazar en guitarra rítmica Las edades de la agrupación creada por 4 chicos y una chica Vacilan entre los 16 y 20 años La banda se originó en un taller musical municipal de la ciudad de Zapala En Neuquén Lugar donde se conocieron los 5 integrantes Y donde también aprendieron a asamblarse El motivo de los chicos fue formar una banda Para poder tocar en las estudiantinas escolares de su ciudad Cumpliendo esos objetivos se presentaron en 3 escuelas Con esfuerzo y dedicación, perseverancia y el apoyo de los amigos y familiares Comenzaron a tocar en locales gastronómicos Como las de Alta, Bordeón 4 y cervecerías de la ciudad Actualmente esta gente continúa tocando en la ciudad Atándose a los instrumentos musicales como faro Y al igual que en sus comienzos Sigue teniendo un objetivo principal Hacer música y dejar en cada presentación Lo mejor de sí mismo ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el viento vuelo! ¡Fuerte el viento vuelo! Y pas tan ligero Dulce y liviano No podré olvidar Tu vuelo al andar No podré olvidar Tu vuelo al andar 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 Pensar que ya no voy a verte más Pensar que las lágrimas no son Fuerte el aplauso para Israel Gioni Te invitamos a hacerse presente en el escenario a Joaquín Martínez Que presenta Hacia dónde Acompañado de Nicolás Pérez, Federico Pérez, Fernando Uribe y Daniel Sánchez Fuerte el aplauso ¿Cómo será posible que no sea real? Una señal me sirve para librarme Un fuerte aplauso para Joaquín Martínez con su tema Hacia dónde Todo vuelve a empezar Ahora invitamos a ella, a Carolina Heredia, a presentar Parte del Aire Acompañada por Nicolás Pérez y Marco Ceballos Carolina Heredia, más conocida por sus amigos por Lanina, oriunda de la ciudad de Zapala Se dedica a la música desde pequeña Y fue su padre quien la integró en el mundo de la música Iniciando con el folclore Pero también poco a poco fue buscando su propio estilo Teniendo como referente a Jorge Dressler, Zora de Gotuso, Pito Páez, entre otros Fuerte el aplauso para ella Te invitamos a subir al escenario a Somo Willy, presenta De Acá No Más El grupo Somo Willy, que significa Mujeres del Sur en Nuestra Lengua, Mapundú Se formó en septiembre de 2019, luego de compartir la experiencia de un taller municipal de canto Y fue el 13 de noviembre del 2019, la primera presentación en la Escuela 99 del grupo Hubo cambios en el camino, pero seguimos firmes con la intención de conocer y aprender de nuestro folclore Se besó con una modicia que la nieve acarició Un roquean un loco me suspirió por tu amor Fuerte el aplauso para Somo Willy Le invitamos a subir al escenario a Anabella Hermosilla, que presenta De Acá No Más Anabella, que presenta Barrilete, junto a Agustín Villar, Flaco Laurín, Nicolás Falco y Matías Hermosilla Anabella comenzó su carrera como cantante desde muy pequeña, acompañada de su padre Quien la incentivó y dio sus primeros pasos en un escenario Junto a su familia incursionó en el género del folclore, participando en festivales y peñas populares Con el paso del tiempo, incursionó en diferentes estilos musicales, siendo parte de coros, teatro y estudiando canto En su trayectoria musical ha participado de diferentes espectáculos musicales, de forma solista y grupal Como la memoria es Voz de la Mujer, la sexta edición del Festival de Jazz y Corzo de la Ciudad de Zapala Fuerte el aplauso para Anabella Hermosilla Invitamos a hacerse presente en el escenario a Jimena Salinas, presenta Sur Espera Lo han acompañado los músicos Agustín Pilar, Flaco Laurín, Nicolás Falco y Gabriel Elizondo Casi jugando, sentimos sin pensar Casi viajando, volvimos a empezar Tiempo de esperar, salir a caminar Tiempo despierta, analizar y amar Fuerte el aplauso para Jimena Salinas, que es música y cantautora Zapalina Me invitamos a subir al escenario a Agustina Calderón, presenta Se alegra el alma Agustina canta desde los cuatro años por flore tradicional Estuvo en diferentes escenarios de la provincia de Neuquén y provincias como San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, entre otros El vecino país de Chile en este último tiempo participó del concurso de las talentos federales Donde es finalista y participará en los próximos días representando a la ciudad Es acompañada por Fernando Uribe en la batería, Raúl Romero en el bajo, Fernando Lobos en guitarra y Agustina en guitarra y voz Fuerte el aplauso para ella Te invitamos a subir al escenario a Ventolera, que presenta María Sabina Ellos son Damián Emuyan, Sara Ruiz y Estela Morales Este dúo vocal inicia su carrera de manera informal en el año 2010 Recorriendo al mismo tiempo una formación profesional El profesorado de música Que tiene su sede en la ciudad de Zapala Finalizando el año 2019 en continuo de profesora de música Ha estado participando en varios eventos solidarios y festivales folclóricos Recibiendo invitaciones de localidades como Junín de los Andes, Don Copué, Mariano Moreno y Las Lajas de la provincia de Neuquén En el año 2018 se incorpora una gran amiga y colega y artista de notoria profesión musical Lo que la llevó a la formación de un grupo Tuvieron la gran oportunidad de compartir escenario con grandes artistas Como el grupo vocal Caré, Jonathan Lillo y Bruno Arias Fuerte el aplauso para ellas Fuerte el aplauso para Ben Tolera Invitamos a hacerse presente en el escenario a Dizonando Presenta Yo vengo a ofrecer mi corazón Dizonando está conformado por Ever Gastón Pérez Monte, Ariel Carrizo, Alejandra Liliua y Fernando Morán El género musical es variado entre folclore, tango y otros ritmos Con un formato instrumental en el cual se ensamblan guitarras Charangos, flauta, traversa y charangón entre otros instrumentos El grupo se encuentra en la preproducción de lo que será un nuevo trabajo discográfico Dizonando busca en su repertorio viajar a los países sonoros de América y en el mundo A través de composiciones propias de otras grandes autores No solo del género folclórico, sino también reversionando obras de otros géneros En el mes de noviembre de 2021 Dizonando resultó ganador del rubro conjunto instrumental del Pre-Cosquín en la sede de Choel-Echoel Así también se presentó el escenario de Atahualpa-Yupanqui en la plaza Próspero Molina de la ciudad de Cosquín en el mes de enero Fuerte el aplauso para Dizonando Acto seguido vamos a invitar a todos los artistas ya mencionados Músicos y músicas, cantores y cantoras Hacer una foto grupal en el escenario Por favor, pueden subir Hacer una foto grupal en el muro Hay lánias que nos laberamos y nos parecemos y es que soñemos esos días de pequeños Días de marzo de la vida adolescente Que sin saber lo que nos caminaron para siempre Aquellos días nos tratábamos culpables Y tantos días demostrando la inocencia Las escritas en el libro del destino Y hace tantos días sabemos lo mismo Y hace la verdad nos caerá Recordemos que van a poder conseguir el CD de todo Y cada uno de sus artistas a partir del día de mañana Grandes obras y grandes canciones Fuerte el aplauso para todos y cada uno de sus Y el día triste me choque con la mentira Y días duros todo el miedo en las entranas Hay días de sol aunque el paisaje se ha anulado Días eternos que amanecen trasladados Pasaron muchos días que vivimos lejos Soñando sobre calumnia y amor de ritmo Así los días no se cuentan de manchita Así se escriben los días con letra chica Días con los ojos mojados Días con los recuerdos del pasado Días curados sin caprices Días más tarde van a irse Días gloriosos enmarcados Con las batallas que votaron Invitamos a las autoridades a quedarse presentes en el escenario Que de parte de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Zapala De parte de María José Rodríguez y de Mariela Van a recibir un agradecimiento, un regalo, un CD En nombre de todos los que realizaron posible Y para ustedes Fuerte el aplauso Como observamos en Real Se Encuentra Presente El CD grabado por ustedes, músicos de Zapala, Canta 2 Fuerte el aplauso para ellos Y el agradecimiento por escuchar y realizar Y que esto sea posible para cada uno de los artistas zapalinos Los invitamos a tomar asiento Estamos convencidos del gran aporte a nuestro acervo cultural Que implica revalorizar el talento de nuestros artistas zapalinos Conscientes de que es ahí donde radica el verdadero valor Y la verdadera señal de protección, recuperación, interpretación Y difusión de nuestro patrimonio cultural Y seguros de que al seguir efectuando este tipo de acciones Conseguiremos fortalecer la cultura e identidad De nuestra querida ciudad de Zapala Agradecemos el gran aporte de todos y todas Quienes hicieron posible este logro A la legislatura de la provincia de Neuquén Por su apoyo constante apuesta a la cultura y artistas de la provincia Al ministro de las culturas de la provincia de Neuquén El señor Marcelo Colona A la municipalidad de Zapala Y a cada uno de ustedes por hacer de la cultura zapalina Un faro que nos distingue y nos posiciona como polo cultural Esperamos volvernos a encontrar muy pronto Para compartir la concreción de muchas más propuestas de este tipo Para nuestra ciudad Que no calle jamás el canto de nuestros artistas ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!